... Lo que estamos haciendo hoy en la Facultad de Ingeniería es lo que nosotros denominamos Jornadas Laboratorios Abiertos. Lo que hacemos en esta instancia es invitar a las escuelas y a los estudiantes de los últimos años de las carreras secundarias de Paraná o de toda la provincia a que conozcan qué es lo que hacemos dentro de los laboratorios de nuestra facultad. El objetivo es que le pierden el miedo a lo que significa estar en la universidad y cuáles son los espacios de los cuales esperamos se apropien como futuros estudiantes universitarios y que vean la posibilidad de elegir alguna de nuestras carreras dentro de la oferta de oportunidades que da la Universidad Nacional de Entre Ríos universidad pública, libre y gratuita de alto valor en el país. Los laboratorios que están visitando en este momento son los laboratorios de ciencias básicas y de ciencias aplicadas. Estamos hablando del laboratorio de microscopía, el laboratorio LAMAE, que es el laboratorio de matemática avanzada, el laboratorio de LIDINS, que es un laboratorio que se dedica al trabajo de recuperación neurosensorial de personas, el laboratorio de biomecánica, el laboratorio de bioimplantes, el área de nanotecnología, las distintas áreas que componen lo que hacemos día a día en esta facultad. En principio, los chicos han expresado sus dudas de que están en el momento de elegir qué carrera van a seguir. Bueno, estamos en un momento de definición para todos ellos. Vienen acompañados con docentes de las distintas escuelas, que eso es bueno porque también integramos esto a la ayuda que brindan las escuelas secundarias a todos sus alumnos. Las preguntas se orientan a qué son las carreras, de qué tipo de carrera estamos hablando, cuál es la salida laboral, cuáles son los espacios donde van a desempeñarse, tanto en el país como en el exterior. En el caso de nuestras carreras, tienen mucha salida a nivel nacional e internacional. Cómo es la modalidad de cursado. Las preguntas típicas que hacemos todos cuando empezamos una nueva etapa en nuestra vida, como puede ser elegir una carrera universitaria. Pasamos por los laboratorios, vimos cómo se trabaja, nos explicaron específicamente a qué se dedicaba cada uno, la rama, la especialidad, los instrumentos que se utilizaban. Me pareció muy buena la experiencia porque te muestran cómo funciona el cuerpo humano, los laboratorios y fue muy buena la facultad. Estuvo interesante para ampliar el conocimiento, ver sobre qué se trata la carrera, que no es solamente lo que uno espera en mi ingeniero, sino que es más abarcativo. Está bueno como una opción para futuro alguno de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!